Hoy en Onda les queremos presentar una herramienta muy interesante por su funcionalidad y accesibilidad, Visor de Espectro. Visor es una herramienta que le permitirá a los usuarios conocer la asignación del espectro en tiempo real para los servicios de microondas, cubrimiento y radiodifusión sonora, y realizar análisis de cobertura e interferencias en el territorio colombiano a través de los siguientes módulos. Ocupación de espectro, microondas y radiodifusión sonora. En el módulo de ocupación del Visor de Espectro de la ANE podrás consultar y analizar de forma dinámica y ágil los parámetros técnicos generales con los que funcionan las estaciones de cubrimiento, radiodifusión sonora FM y AM y microondas en todo Colombia. En el módulo de microondas del Visor de Espectro de la ANE, los operadores podrán realizar análisis de interferencia de sus solicitudes para enlaces microondas antes de presentarlas al MUNDI. Y en el módulo de radiodifusión sonora del Visor de Espectro, los concesionarios podrán identificar la cobertura que tendría su estación de FM y realizar análisis de interferencia de sus solicitudes antes de presentarlas al MUNDI. Estos son algunos de los beneficios que te ofrece la herramienta Visor de Espectro. Y lo mejor, todos podemos hacer uso de ella. Es decir, no es necesario que seas ingeniero, experto en espectro o en el sector. Si te interesa el tema o requieres información desde cualquier otra rama o sector, podrás ingresar sin ningún problema. Es muy fácil, ingresa ya a espectro-co.ani.gov.co, regístrate con tu usuario y contraseña y estás listo para navegar por el Espectro en Colombia.